Salam. Brevemente voy a compartir con ustedes unos sentimientos y unos pensamientos. El 18 de julio del año 1994, la Asociación Mutual Israelita Argentina sufrió un serio atentado, el más grave de la historia de nuestro país, donde murieron 85 personas y más de 300 heridos y mutilados. El fiscal que investigaba la causa, el doctor Alberto Nisman, en noviembre del año 2014 pidió la captura nacional e internacional con alerta rojo de Interpol, de 7 ciudadanos iraníes. El gobierno argentino pidió al gobierno iraní que presentara a estos ciudadanos. Después de 15 años y con anuencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el gobierno sigue reclamando. En pocos días más, nuestro canciller se presentará a Naciones Unidas para reclamar ante los organismos internacionales la presentación de estos ciudadanos israelíes. Por eso ayer, cuando visité el museo, escuché la historia, los relatos de tanta gente joven, recordé mis propios muertos, los propios argentinos muertos. Historias de amor, de dolor y de muerte. Historias de amor por la patria, un profundo amor por la patria. Como el que tienen su líder, Marian Rajaví, y como tienen ustedes, un profundo amor por la patria iraní. Historias también de dolor y de muerte, de torturas, de violaciones a las mujeres, de humillaciones. Sobre esas historias se está construyendo la nueva Irán. Créame que ayer me quedé impactada con lo que vi y con lo que escuché, pero también quedé esperanzada porque veo el compromiso y la convicción profundamente democrática del pueblo iraní y de la comunidad internacional que los está apoyando. Hombres y mujeres somos diferentes por naturaleza en cuanto al sexo, pero somos iguales en derechos, en dignidad, en capacidad, en creatividad y en inteligencia. Y ese mensaje lo entendió Marian Rajaví, cuyo programa de 10 puntos es un programa ni más ni menos que de derechos humanos. Cuando Marian Rajaví llegue a Irán, espero poder estar ahí, acompañarla para formar una justicia independiente, una justicia efectiva, eficiente, una justicia cercana a la gente y con perspectiva de género. ¿Esto qué significa? Una mirada igualitaria, no estereotipada, no sexista. Una mirada que comprenda las necesidades del otro. Solo así, y con esto termino, podremos tener un Irán libre, con una justicia independiente que responda a las necesidades de la gente. Muchas gracias.